Envigo a todo colores de Pan Titán, Español, Olímpico, deseando este gran concierto en homenaje, al mercado El Vampiro, con todo el poder, Sam Sam en directo, para toda la banda. Rock Max. ¿Para cuándo nuevo material? Ya está todo, nada más es que abran las puertas del agravador espadente. Ya está, caro.